Bueno, del árbol caído todos hacen leña. El Observatorio Ciudadano de León, a través de su presidente Luis Alberto Ramos, denunció hoy que la administración que encabezó hasta hace, no mucho, hasta hace unos meses la prista Bárbara Botello, no fue muy transparente y además colaboró de forma parcial con este organismo. Al término de la presentación del reporte de cuenta pública, Ramos lamentó la opacidad con la que se manejó el gobierno municipal, donde gobernaron el PRI y el Partido Verde. Esta falta de transparencia, añadió, se debe al desconocimiento de la materia o a la omisión voluntaria de las autoridades. También dijo que faltó eficacia en la ejecución de obra pública y en la selección de personal, además de que también hubo fallas en la transversalidad entre las diferentes áreas del municipio. Luis Alberto Ramos subrayó que la llegada de Octavio Villazana, que es quien está en el cargo en este momento, significa una mayor apertura del gobierno hacia el Observatorio Ciudadano. También sostuvo que uno de los principales retos que deberá enfrentar el alcalde electo Héctor López Antillana será el de lograr la transición hacia un gobierno digital para agilizar trámites a los ciudadanos y también para disminuir burocracia. Parte de lo que dijo Luis Alberto Ramos. ¿Entonces usted considera que este gobierno fue opaco y dijo mucho que sea en tema de obra pública, contrataciones, selección de perfil? Sobre todo porque muchas de las cosas que se tienen o se ven o se analizan no han sido expuestas como debe ser a la sociedad. La sociedad debe estar pendiente de para qué su dinero, en qué se invierte y si se invierte eficientemente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo, si tenemos una obra que puede costar 100 pesos y cuesta después 125, 125 se le quitaron a la parte de infraestructura social que podría haber sido benéfico para ella. Creo que las organizaciones de la sociedad civil no merecen verlos como unos niños, verlos como una parte que no tiene derecho a tener información. La sociedad civil tiene obligación, el gobierno tiene obligación de darle a la sociedad civil lo que requiere para un buen funcionamiento. Finalmente, la sociedad civil lo que quiere es ayudarle a un gobierno para que sea más eficiente.